Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Marijosa Alcala, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, COM, visitaron al Comité Olímpico Internacional, COI, para reunirse con su mandatario, Thomas Bach, y presentar de manera oficial una carta para postular a México como sede de los Juegos Olímpicos de 2036-40. El canciller presumió en sus redes sociales el encuentro con el presidente del COI, algo que no sucedía desde hace 55 años, de acuerdo con un tuit de Ebrard Casabón. Desde 2022, las versiones sobre la posibilidad de que México albergue otra justa olímpica se han intensificado, pero esta vez se ha hecho oficial y el secretario de Relaciones Exteriores lo confirmó con la postulación del país. Asimismo, Ebrard explicó en la misma que México cuenta en las diversas ciudades y regiones con la infraestructura deportiva, económica y hotelera para celebrar unos Juegos Olímpicos exitosos, austeros, universales y que promuevan los valores de la paz, hermandad y justicia en los que creemos.